...mostrar esa información. Yo le puedo asegurar que como alcaldesa, y bueno, tengo a mi derecha el Teniente Alcalde de Hacienda, estamos tranquilos y convencidos que toda la documentación que se nos pide para ser un municipio transparente se facilita. Es más, incluso la liquidación del año pasado, que estaba pendiente de enviar por parte del Ayuntamiento a la Cámara de Cuentas, se envió. Así que le puedo asegurar que nuestro trabajo está bien realizado y aquellos que quieran seguir manipulando la realidad para volver a ensuciar la imagen de la línea, creo que tendrían que ir buscándose otro municipio.